¡No persigue Mario Iribarre! ¡Dale! ¡Dota y Mario! ¡Jota tiene ventaja! ¡Bien! ¡Va a 5 de los guerreros! ¡Cuerkita! ¡Dale, Hugo! ¡Y aquí quedaron mano a mano! ¡Quedaron mano a mano para la definición! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Hugo! ¡Vienen haciendo equilibrio! ¡Ugo! ¡Y Otting! ¡Bien, Hugo! ¡Ugo, Otting! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Ya se quedó! ¡Ya se quedó! ¡Ya se quedó! ¡Y Otting también! Lanzó Hugo García Ahora nos está imparado ¡Listo! ¡Parao! ¡1 a 0! ¡Linda ronda femenina! Agradecemos a Dafi Salud Las redes policlínicas más grandes del Perú Visítanos en Avenida Militar 19.62 Lince Gracias ¡Dafi Salud! Estamos acumulando puntos Porque el día viernes hay premios Recordar que también Mañana A las 6 de la tarde Esto es gana Porque luego El partidazo Brasil-Paraguay ¡3, 2, 1 más! ¡Dale! ¡Vamos Macarena! ¡Vamos con todo! ¡Vamos Tefa! ¡Ya viene el reto de altura! ¡Dale Tefa! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Y salido! ¡Dale Tefa! ¡Dale! ¡Macarena y Tefa! ¡Bien Maca! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Tefa avanza rápidamente! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Bien Maca! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien Macarena! ¡Vaya Carina! ¡Rápido Tefa! ¡Viene Tefa de un saque! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sale el relevo inmediato! ¡Dale vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Viene Karencita! ¡Bien Karencita! ¡Vamos! ¡Saca ventaja para Roji Verde! ¡Eso Deuseliá! ¡Vamos! ¡Caren Dejo está ahí! ¡Aquí viene Deuseliá Echeverría la poderosa! ¡Dale Echeverría! ¡Dale! ¡Dale! ¡Beat, con la sabrosura! ¡Está adelante! ¡Vamos! Todo el posuso Vamos Romina Con todo más rápido Romina Vamos 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 Romina Romina Lozano adelante Dale Lu Más rápido Lu Avanza con mucho cuidado Y aquí viene Luciana Fuster Como una pasarela Romina Bien Vamos Vamos Luciana Lucio Olvídate de la pasarela Romina está adelante Luciana Comienza a cortar distancia Bien Lu Bien Romina Impresionante Bien vamos Ahora Luciana Dale Karen Vamos Un punto más Vamos Bien Luciana Bien Karen Dejo adelante Karen Dejo para el equipo de los combativos Vamos Karencita Vamos Karencita Bien Karencita Bien Karencita Bien Karencita Karen Dejo está adelante Y aquí viene Angie Apura Negra Apura Karen Dejo con ventaja Y aquí se acerca Karen Dejo Bien Negra Bien Negra Y ahora Macarena Vélez Angie Con la torquita número 4 Macarena Vélez Vamos Vamos Negra Dale Maca Vamos Tienes tiempo Tienes tiempo No nos desperdicie Vamos Macarena Vélez Ya Dale Macarena Apurate Paloma Hasta el final Está dicho Vamos Calma Se le trabó Se le trabó Apurate Macarena Vélez viene Va a tomar la llanta Vamos Dale Maca Vamos La última torquita Macarena va a lanzar Rebota la llanta Vamos Otra vez Macarena Que gire más Que gire más Paloma y la torquita Macarena Ya Paloma vamos Lanza Macarena Paloma se acerca Paloma bien Lanza Paloma Mano a mano Lanza Paloma Lanza Macarena Paloma y Macarena Cuestión de llantas Ay 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 vamos Lanzando Paloma Lanzando Macarena Paloma iba al fetejo Más arriba Más arriba Vamos Otro lanzamiento Esa es creo no No Vamos Paloma Las llantas se la vean Macarena Vélez Vamos Paloma Vamos Dramático final Vamos Paloma Paloma y Macarena Se cansaron vamos Danza Macarena Vamos chica vamos Dale Maca una más Paloma Esa es La fiera No te creo vamos 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 Qué definición Ay vamos Cada intento dejaste Vamos Paloma vamos Dale Maca ya esa Ahí La traviesa y la fiera Paloma las tías no están llegando vamos Dale vamos Macarena vamos Ay esa era Paloma Un poquito más Macarena Vamos Nenén No Cansa Esa es No Se le cayó Casi Macarena Bien Nenén Paloma Macarena Paloma Macarena Macarena No te creo Pérez De la pieza Dios mío vamos Vamos a hacer A jugar el cubo A jugar el cubo A jugar el cubo Acá está la modelo Ivana cumpliendo su trabajo Muy bien Nos indica que vamos a jugar el cubo Va a ser ronda masculina Por 20 puntos Ronda masculina 20 puntos 20 puntos entonces el juego Gracias modelo Ivana Gracias Vamos chicos que le robamos los 20 puntos Vamos Vamos chicos son 20 puntazos 20 puntos el juego ¿Listos? 3 2 1 Vamos Vamos Jota Más rápido son 20 puntos Vale, vale, vale Bien Mario vamos Bien Jota Bien Jota Vamos Mario vamos Bien Jotita vamos Rápidamente Bien Jota Jota saca ventaja Aquí va Jota Sí Dale Hugo 20 puntos el cubo Vamos 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 Corre Hugo 20 puntos Guerrero Vamos Bien Jota Hugo bien Hugo García Vamos 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 Efectivamente mostrando La sorpresa Aquí va Dale Guacho Dale Dale Guacho 20 puntos 20 puntos En juego aquí viene 20 puntos Vamos 20 puntos Vamos Derramos los 20 puntos Vamos Irrae dale Bien Guachito Rápido Guachito Irrae vamos Dale con todo Dale con todo Vamos Vamos El Guacho Sí Dale ya tocaste Vamos Ahora viene Dale Guacho Ignacio Vanagán Vamos Ignacio 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 Vanagán Se apura Pero en las llantas Se define Todo Ignacio Está adelante Viene Mario Ibarri Que es indestructible Aquí va Ignacio Vanagán Ya Pato El Pato Para la tuerca Número 5 Ha sacado Una importante Ventaja El Pato Y aquí viene Patricio Tiene Patricio Y Austin También Patricio Y Austin Patricio Se demora Austin reacciona Austin Vamos A la primera Vamos A la primera Vamos Y Patricio Aquí van a venir Lanza Austin Lanza el Pato Se cayó Se cayó Se cayó Vamos 20 puntos A ver Punto Para los Combatientes La llanta Se cayó La de Austin Se quedó Vamos Mala suerte Se cayó al final Yo no sé Cómo se cayó 120 Se siente Qué mala suerte Vamos El juego Ha terminado No han ganado Los Combatientes Vamos 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 Dale Perdón Un lado más Un lado más A ver 20 Pancho 20 Pancho Acá arriba Eso A ver Ven Vamos Vamos En este Desafío Aereo Se enfrenta Rafael A Patricio Para hoy Rápidamente Patricio ya llegó Vente Pierito también Ya Porque ya está Rafa Y se está jugando Su regreso al equipo Y dejar de ser modelo Así es Recordemos que Enfrentamiento ganado Lanza Zeldado Acumulando puntaja Porque el día viernes Hay un tremendo premio Vamos Entonces a la cuenta Tres Dos Van a ir arriba Primero tienen que subirlo Mil disculpas Hay que subirlo primero Por favor Voy a recordar a la gente Que el día de mañana Vamos a jugar en especial A las seis de la tarde Seis de la tarde Tremendo partido El que se viene después Brasil-Faraguay Vamos Rafael Hay que subirlo Lo veo nervioso Rafael Rafael tiene que ponerte en la llanta Vamos Vamos Rafa ¿Puedo pedir un favor? Sí Que empiece otro Yo voy en segundo No, me indica el productor Trato de ir segundo Vamos Yo no estoy alcanzando Acá la segunda llanta Vamos Rafael Nos están indicando Que si lamentablemente Tú no subes Por favor Solo déjame salir en segundo Rafael Hazlo nada más Y vas a llegar A recuperar tu bando de capitán Vamos Espera, espera Rafa Apóyate una vez en la llanta roja Vamos Ya está Cuélgate en la llanta roja Súbete No, dame una ronda nomás Una ronda Te van a suspender el programa Rafael Vamos Rafael queda suspendido del programa Vamos Rafa Listo Suspendido el programa Rafael Cardoso No se puede hacer más Rafa Vamos Va, no va Vamos Bueno Listo Va o no Vas o no Rafael rápido Rafael ya dieron la indicación Si que A ver Ya está, ya está, ya está Ya lo subimos Dale Dale Dale, pon el pie Quiero Pero que pasa Si Rafael sube Pero no se mueve La grúa no se aguanta No, tiene que mover Igual será suspendido Vamos Rafael, vamos No quiere Está suspendido del programa Bueno, quien va ahora Por favor, hay que bajar Rafael tiene que bajar ¿Quién va ahora? Suspendido No regresa ni siquiera Como a Modelo me indica Va ahora Tiramos el dado Porque Rafael no Patricio, tiramos el dado Porque Rafael no No se movió ni siquiera Ahí está Jota Vamos Lo voy ahora para ver El tema de la competencia Vamos Primer dado Para los guerreros ¡15! Seguimos sumando Y ahora Se enfrentan ahora Duzelia y Macarena Uy, será otro dado para nosotros Vamos a ver 135 a 75 el marcador Tenemos problemas con la altura Vamos a ver si vamos a sufrir una vez más Va a Duzelia Que se prepara Que desde ya está llorando Macarena Está llorando Macarena Van a estar colgadas Van a estar suspendidas Tienes una línea de vida Además Han puesto esa colchoneta de emergencia Cualquier cosa Triple protección tienes ahí Sí, exacto Sí, exacto Mira, ahí está Ponte el casco Que diga si va a competir o no Porque si va a subir y va a llorar Por gusto va a subir Espera A mi simpatía Espera Duzelia Ya está ahí Mírala No, no, no Un carisma esta chica Vamos Listo Ahora si subimos Por favor No va a subir Parece que no va a subir No va a subir También te suspenden Macarena Me indica producción Que si no pasas Te suspenden Vamos Macarena Colócate bien Si no va a ser No, no, no ¿No lo va a ser? Es que si no lo va a ser Por gusto va a subir Porque va a llorar arriba Todo el tiempo Duzelia Espérate por favor Ya, ya está Dale, ya está Vamos, arriba Vamos Listo, ahí está Está muy convencida Macarena Vamos Empezamos a subir la grúa Por favor Ahí va Ahí va Duzelia y Macarena Desafío aéreo Cada ronda implica Para el ganador El lanzamiento del lado Ahí está Duzelia Van subiendo Aprovechemos por agradecer A Lomas Especialistas en ropa deportiva De alta calidad Visita Su página web www.lomas.p Gracias Lomas Dale Macarena Vamos Tiene que pasar simplemente De llantita y llantita Tocar la campana Vamos, por favor No me interesa El lanzamiento del lado Quiero que lo pases Nada más El día viernes Piero El equipo que tenga Mayor puntaje Irá por un premio Y mañana Horario especial De esto es Guerra 6 de la tarde Después ¿Qué partido viene Mi querido Piero? Brasil Paraguay El primer partido De cuartos De final Tremenda Copa América Chicos Con muchísimo cuidado En la parte superior A la hora de pasar Cédanse el paso No se peleen Por la llanta Bueno, parece que ya estamos Ya podemos empezar Por favor Listo Ahora, Mister La cuenta por favor Cómo no Tres Tres Dos Uno Va Ya, Du Con cuidado Du Con muchísimo cuidado Eso, Ducelia Bueno, parece que De ahí no se va a mover ¿No? Mangarena Nos indica Que tienes que Por lo menos Hacer el intento De moverte De lo contrario Va a haber una sanción Allí va Ducelia Vamos Du Decidida Todo La poderosa Dale Du Macarena Vamos Tienes que por lo menos Hacer el intento De moverte Por favor Vamos Vamos Ducelia Vamos Por el equipo De los guerrinos Eso Ducelia Vamos Bueno, no veo a Macarena Con muchas ganas De moverse Vamos Ducelia No se va a mover Eso Du Balancéate un poquito más Vamos Es un poco difícil Alcanzar el otro Cuando no puedes pasar Al otro lado Ah, bueno Así la competencia Macarena Vamos Eso Duc Así Ducelia Ya la tienes Dale, vamos Eso Duc Muy bien A 50 metros de altura Vaca, el intento Por lo menos de avanzar Vamos Macarena Ya está En más de la mitad Ducelia Echeverría Ahí está Macarena No logrando vencer Sus temores Macarena Mientras tanto avanza Ducelia Vamos, vamos Ducelia Echeverría Estás muy bien Ducelia Vamos Eso Ducelia Muy bien Ahí está Ducelia Ya Ducelia La campana Ahora que la encuentro Ahí está la campana Si puedes pasar Ducelia Lista Ducelia Cuidado No Echeverría La poderosa Cuidado chicas Punto para Ducelia Que se mandó con todo Y le dio el punto A la A los guerreros Tranquilo Tranquila Bajen chicas Ya están ahí Me duelen los brazos Y no sabemos Qué va a pasar Con Macarena Porque no se movió Bueno Macarena Me indica producción Que al igual que Rafael Para ser justos Con todos Está suspendida También el programa El día de hoy Ay Dios mío Ah Suspendida El programa No sabemos hasta cuándo Suspendida El programa Qué problema más grande En el que nos hemos metido Con estas competencias De altura Porque lamentablemente Nos pasa siempre lo mismo Buena Ducelia Nos acabas de dar Una tirada de dado más Hugo por favor O alguien que La modelo Te va a acercar el dado Ahí está Ahí están bajando Macarena está suspendida Del programa Espérate un segundo Hugo Dos menos tenemos ahora Macarena está suspendida Del programa Punto para los guerreros Y a tirar el dado Ahora sí Hugo Vamos Y 15 Vamos 135 a 90 Nos vamos acercando Ahí vemos la repetición De cómo se lanzó Con todo Ducelia Mientras que se preparan Hugo Y Zahe Y en brava esta prueba Sí chicos Y no es fácil Ahora sí Estoy seguro que los dos Los van a cruzar Con calma A la hora que se crucen Por favor chicos Sabemos que hay muchas ganas De llevarse el punto Pero también Tiene que ver por su seguridad Y una cosa que es importante Por favor Atentos No confundan la cadena Con la línea de vida Eso No confundan la cadena Con la línea de vida Si no van a tener problemas Ya está subiendo Entonces tremendo Duelo que vamos a ver Hugo y Zahe Zahe Nos preparamos ya Para ver el duelo Y esperemos que esta vez El lado sea nuestro Y hasta la altura Está preparado Mr. King Vamos Mr. Muy bien Entonces vamos con la cuenta Tres Tres Dos Uno Tomás Vamos 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 Zahe Dale Dale Hugo Zahe Vamos Zahe Vamos Dale A 50 metros de altura Dale vamos Aquí avanza Uy esa es la parte complicada Aquí está Se van a cruzar Vamos chicos con calma Aquí se cruzan Hay espacio Bien Zahe Dale Zahe Con todo Vamos Vamos que es nuestro Vamos Zahe Dale que es nuestro Vamos Zahe Te recupera Dale vamos La pata Zahe Palo Bien Zahe Bien Dado para los competentes Bien Zahe Lamentablemente al final Cuidado Zahe Tranquilo Que igual estás Se te ha enganchado Igual que se le enganchó A Hugo Tranquilo Quédate ahí nomás Zahe Zahe nos da la opción De lanzar El lado Así que vamos Calecita por favor Arriba Giramos Y Quince Muy bien